Amigos y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y bueno, como ya sabéis, hoy es un día súper especial, 21 de noviembre, lunes Ha sido la revelación, la presentación de esta temporada 4 de este año 7 llamada Solar Raid Agradecer por supuesto a Ubisoft, a Rainbow Six España, bla bla bla, bla 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 Porque este vídeo como tal ha sido el último, va a ser el último de los últimos que vais a tener en el día de hoy Y por supuesto mañana a lo largo de la semana seguiréis teniendo contenido nuevo de lo que viene con esta nueva temporada Pero para finalizar el día de hoy, amigos y amigas, os vengo a contar cuándo sale la temporada Cuándo vais a poder jugar la temporada, sobre todo en este caso la gente de consolas Porque para la gente de PC hay un regalito como siempre hay Así que nada, muchas gracias a todos por el apoyo, como ya he dicho antes, este es el último vídeo del día Este es el último vídeo de los seis, contando este que he subido en el día de hoy Como he dicho, a lo largo de la semana, en este caso seguiré subiendo contenido de esta nueva temporada Pero os recomiendo que os veáis todos los vídeos que he publicado antes que este Porque en este caso os informaréis de todo el contenido principal, todo el contenido gordo que se viene con esta temporada Que es muy pero que muy interesante De fondo estaréis viendo una partida, un gameplay de esta nueva temporada de Solar Raid Porque el vídeo, pues bueno, si no se quedaría muy pero que muy cortito Así que obviamente como no quiero que quede un vídeo de 4 o 5 minutos Pues bueno, pues la verdad, os pongo un gameplay de fondo y ahora os pasaré con el gameplay Pero bueno, me callo ya un mes que me encanta enrollarme, me encanta hablar Hoy, amigos amigas, tengo que deciros de que mañana, este es el regalo que os iba en este caso a decir a la gente de PC Mañana estarán disponibles los Technical T-Server, los servidores de prueba Ubisoft Que como ya sabéis, siempre cuando se anuncia una temporada, una temporada Al día siguiente, en este caso mañana mismo, 22 de noviembre Podríamos en este caso probar todo lo nuevo que se viene con esta nueva temporada Solo la gente de PC Por los servidores de prueba Ubisoft, por los Technical T-Server Os los podéis descargar completamente gratis Todo el mundo que tenga R6, tanto Newplay o Ubisoft Connect o Steam Por eso no hay problema Y la temporada, el lanzamiento de esta temporada de manera oficial Disponible para todas las plataformas, para todo el mundo Completamente gratis, por supuesto No quiero que me lo pongáis en más vídeos Aquí lo tenéis Cuando un amigo tuyo te pregunte Antonio, ¿cuándo sale la temporada? Le pasas este vídeo No le dices la fecha Le pasas este vídeo para que se calle Porque Antonio tiene que estar informado Hoy, amigos y amigas Os tengo que decir de que, en este caso, la temporada sale el 6 de diciembre Es decir, Solar Life, la última temporada de este año Si te sale dentro de 3 semanas después del anuncio Así que dentro de 3 semanas, es decir, el 6 de diciembre Saldrá en la nueva temporada Y por supuesto, ese día, pues obviamente Tendréis directo jugando en la nueva temporada Tendréis, por supuesto, más información de la nueva temporada Y todo el mundo, pues, preparado y listo para ese día Porque ese día, pues como digo Estaremos en directo Enseñando todo lo nuevo y probándolo por primera vez de manera oficial Así que, amigos y amigas Ya me cae un mes Como digo, este ha sido el último vídeo del día Os recomiendo que os veáis los anteriores Que son vídeos muy, pero que muy importantes Si os queréis enterar de todo el contenido que viene con esta temporada Solar Race Una temporada bastante cargada de contenido Así que os recomiendo que os veáis todo el contenido que he estado grabando Y nada, agradecer a Ubisoft A Remusics España Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Disfrutad del gameplay Chao, chao Pero tío, me sorprende que Solis Cuando te detecte, a ti como atacante No te salga como un, tipo, una notificación Como que te haya espoteado Solis, ¿no? Y en este caso, lo veo algo bastante raro De hecho, yo me he pensado Lo daba por hecho Quiero decir, no sé La verdad, yo espero que Solis ahí Cuando hemos estado droneando Y hemos estado haciendo el imbécil Nos haya espoteado alguna vez, ¿no? Más que nada para ver la habilidad de más Porque, joder, es muy obvio Quiero decir No sé, ¿sabes? Estamos ahí a puntito de caramelo como tal, ¿no? Pero, pero no sé No sé, a ver Yo creo que se debería, obviamente, avisar al atacante Cuando, cuando te espoteen, ¿no? Pero bueno Habrá que probarlo Habrá que verlo en un futuro, amigos Habrá que verlo Bueno, vamos allá A ver, ¿dónde están? Aquí no están Están abajo del todo Puede ser que estén abajo del todo, ¿eh? Puede ser que estén abajo del todo Así que como van a estar abajo del todo Me voy a pillar un thermite Sí, porque abajo del todo Hay muchísimas zonas para romper Vamos a, obviamente No sé por qué tengo esta Mira, tío ¿Están haciendo spawnpick ahí o qué? Espero que no, la verdad Espero que no Porque spawnpicks Hemos dicho ya Que no se puede hacer Oye, ¿habrá una zona aquí Para bajar? ¿Habrá una zona para ir Hacia abajo? Chavales Porque había, tío Había una zona Lo que pasa es que Tipo, tiene que ser allí Yo creo, ¿no? Es que quiero ir a abrir Quiero ir a abrir Porque esta zona Es muy para abrir Hay muchísimas Para ir reforzadas y demás Y yo qué sé, ¿sabes? Para que Solis tenga un poco de Mantegón, ¿sabes? Vale, aquí, mira Aquí hay una escondilla Maravillosa ¿Me puedo tirar por aquí? Está muy guapa la parte de abajo Tengo que decirlo Aunque yo creo que aquí No pueden hacer los defensores ¿No? Quiero decir, o sí Porque como pueden hacer aquí Yo me he parado la polla Vale, aquí puedo Uh, pero no me Vale Solis Me ve Ya solo el nuevo personaje Me ve cuando estoy haciendo esto ¿Vale? Lo que pasa es que todo esto Se ha electrificado, amigo mío ¿Cómo quieres que...? Es que no, no, no No se entienda, la verdad Yo hay cosas Que no termino de comprender ¿Cuál y puedes venir? Tipo Si puedo venir El Thatcher sería increíble Pero como no va a ser el caso Nos vamos a volver Nos vamos a volver Yo que quería abrir con Zermite, tío Y al final No voy a poder hacer absolutamente nada Increíble Aquí tenemos un Ok Bueno, pues no Ahí en Plis Play Ops Pero, amigo mío Pero, literalmente Es que Pillaros Dice Pillaros operadores con utilidad Por favor, bikini Quiero decir No sé ¿Sabes? Estoy intentando abrir Con Zermite Y tienes Y tienes Pues eso No sé No, no Que no cogeramos más blabber No Ah, bueno, sí Bueno Pero que vaya Que lo que te digo Que No entiendo mucho A bikini La verdad Aquí quiero decir Ponéis Electrificáis En este caso Las parades reforzadas Como quieres, ¿no? Que Que En este caso Solis nos vea Aunque también te digo Creo que con la carga Es lo que os he dicho Con la carga Equipo en la mano Ya os ve Así que, oye Bastante interesante La verdad Bastante, bastante interesante También os digo Yo creo que lo mejor De Solis Como operador Que tiene Es lo del tema Lo del tema De que pueda haber, ¿no? Como un atacante dronea Y en la posición En la que está, ¿no? Eso me parece Una absoluta barbaridad Porque puedes dar Muchísima información Gracias a ello Pero Pero sé que es cierto Que eso, ¿no? Por lo demás Me parece un operador Muy simple Aunque, bueno De eso ya hablaremos En un futuro, ¿no? De eso ya hablaremos En un futuro, tío La zona de abajo Es increíblemente grande, ¿eh? Qué locura, tú Qué puto salvajar Vale Vamos allá Solis nos ve Cuando estamos utilizando La habilidad de Iku También nos ve ella, ¿vale? Así que Está bastante guay No tenemos ahí Para abrir, ¿no? Es que, claro Y fíjate Ahora me quito el este, tío De la puta locura, tío De la puta locura, tío La verdad No puedes abrir ahí, ¿no? Es farda Vale, bueno Vamos a abrir una de aquí ¿Puedes abrir aquí? Yo creo que no tengo Esto, ¿no? Vale Esta gente está haciendo aquí Sus cositas Maravillosos Si no puedes abrir Abro yo Abro yo, tranquilo, tranquilo Vale Ok ¿Me has rotado el trono, tú? ¿Qué puto es eso? A ver ¿Está por aquí Solis? Ah, mírala Es esa, ¿no? Sí Bueno Tenemos un tío aquí a la izquierda A ver si utiliza la habilidad Y la puedo matar Ah, es que Tengo un tío detrás mío A ver si viene, tío Es que no activa la habilidad, tío Ah, no Eso es una cámara de estatus Me decía que era la Es que no usa la habilidad, tío Ah, no Es el pulso, ¿no? Malo Malo ¿Dónde estás? ¿Dónde está el tío este? ¿Dónde está el tío? No, viejo, de él Acá vale ¿Cuál ratón? 20 segundos El marcador 12, 24, 20 Seguido ¡Oh! 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 Hostia, monado Hostia, monado ¡Qué comorres, tío! Hostia, monado De punto milagro, tío El movimiento de caderas, eh Joder, macho El movimiento de caderas como te cunde como 30 veces, eh Joder, tío Está guapo, está guapo Ese momento la verdad que está chulo, tío Es que quería irme a por él, chavales Sabía que si no estaba ahí Porque lo estaba escuchando detrás, tío, vale Si el tío no está aquí, literalmente el tío se ha ido Para abajo, digo, tengo que ir a matarlo Porque el tío obviamente se ha ido para abajo para tirarme el C4 ¿Entendéis? Pero digo, no Vamos a ver, este tío Este tío no se me escapa, ¿para qué voy a plantar yo? Sin plantar ese puse, joder Hostia puta, tío, plantar ese puto puse, hostia Vale, eh, me voy a poner una Me voy a poner una Ukaebi, va, me voy a poner una Ukaebi Que Ukaebi también es un operador Que le hace bastante, bastante con del Eh, Solis, como tal Así que vamos a ponerlo Eh, tipo habría que abrir aquí, tío Habría que abrir aquí La verdad, con Cervite Pero bueno, es que en ningún momento estamos abriendo Con Cervite ni nada, ¿sabes? Entonces, pues bueno La verdad que se complica un poco el temario, ¿no? Pero bueno, ha estado guapo eso, ¿eh? Gente, dejadme abajo en los comentarios que os ha aparecido Es la carrera ahí entre uno y otro Es que plantar es un poco de, no sé, tío Próximo medio, lo persigo por todo el mapa Increíble Vale No, ha estado guapo, la verdad Vale ¿Podemos abrir aquí? Oh, sí Perfa Vale Vale Maravilloso Ok Vamos aquí, ahí está Nice Vale Pero, 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 pero Bueno Bueno, me está, me está matando desde arriba, tú Me está matando desde arriba, tú Me voy a ir por aquí y ya estás Lideramente, tú Qué cojones La madre que me parió, tú Vaya telato Literalmente, vaya telato Pero eso, tío Pero literalmente eso, tío Quita, coño Tenemos gente por aquí, ¿no? Oh, pero Ah, qué pena, tío Joder, lo he pillado, coño Vale Me vas a salir Joder, coño De verdad Esa gente, tío Es que tengo al de arriba Vale Tengo este error que me está tocando la polla, tío ¡Qué cabrón! No me conozco el mapa, tío Increíble Vale 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 Ok Tengo quince balas ¡Wow! 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 Creo que he aprovechado la habilidad Puede ser el... Ah, claro, su dispositivo no lo ve Su dispositivo como tal no lo ve, creo Bueno, me estaba haciendo un león que flipas, la verdad ¡Gente, lo vamos a dejar aquí! Me ha gustado Oye, no lo hemos terminado de la mejor manera como a vos... Como a nosotros nos gustaría Pero igualmente me ha molado Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Me ha gustado, la verdad Esta parte ya me ha gustado bastante Así que nada, espero que os haya molado mucho La exhibición se agradece Y bueno, el día y la fecha, en este caso, cuando sale la temporada Ya lo habremos dicho Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Adiós, adiós!